Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a este congreso de acuacultura de Camarón 2022, que tiene como lema en esta edición nutrición, comercialización y acuacultura sustentable. Es un honor estar de nuevo con ustedes en este esfuerzo que realiza Acuacultores de Aome y Conafat por traer a este sector acuícola el conocimiento, lo último de la tecnología, y brindar una oportunidad para compartir experiencias y desde luego estrechar los lazos comerciales y de negocios. Los invitamos a todos a que vayan tomando su lugar, vamos a iniciar con el programa de conferencias de este miércoles 30 de noviembre, y el primer punto establece la realización de un panel cuyo tema es situación actual y perspectiva sanitaria para el cultivo de camarón en México. Los invitamos a que vayan tomando su lugar, a los asistentes, pónganse cómodos, a punto de iniciar este panel. Y me permito presentar al moderador que estará participando con nosotros, se trata de Julio Cabanillas, a quien le agradecemos, forme parte de este panel de expertos, y le permito que vaya, bueno le pedimos que pase a este lugar, él será quien dará a conocer la vida profesional de cada uno de los panelistas. Hola, hola, buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente es un gusto coincidir aquí con tantos amigos, tantos conocidos, tantos compañeros de quehacer, de quehacer profesional. Bueno, pues es también un gusto, una satisfacción, tener la oportunidad de moderar la mesa de sanidades. Un gusto también presentar a amigos, a compañeros de carrera que, pues sin lugar a dudas, tienen una vasta y profunda trayectoria en la temática. Me voy a permitir invitarlos uno a uno a pasar aquí a que formen parte del panel. Empezaré por presentar al amigo Jesús Quirós. Jesús Quirós es ingeniero en acuacultura, egresado del Instituto Tecnológico del Mar. Un favor Jesús, si nos acompañas, de Unidad Guaymas. Con más de 22 años de experiencia en el sector acuícola. Cuenta también con una maestría en sistemas de producción biosustentable y un diplomado en epidemiología impartido por parte de la UNAM. Ha desarrollado labores de docencia y capacitación sobre buenas prácticas sanitarias en el cultivo de camarón en distintas entidades del país. Ha ocupado también cargos gerenciales en unidades de producción acuícola privadas y actualmente se desempeña, dentro de lo que el tema ocupa, como coordinador de sanidad acuícola en el Comité Estatal del Estado de Sonora. Bienvenido Jesús, es un gusto tenerte por aquí. Invitamos también a pasar aquí al panel al amigo Nelson Quintero Arredondo. Es biólogo, acuacultor, regresado de la Facultad de Ciencias del Mar, FASIMAR. Nelson, si no eres tan amable, por favor. Gracias Jesús, adelante. Nelson cuenta con una maestría en ciencias por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora. Dentro de su trayectoria profesional, cuenta con más de 20 años también. Es experiencia vasta, como les comentaba. En los temas de actividad acuícola y al final de cuentas, también se incluye su participación dentro del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Baja California Sur, varios años ahí desempeñándose en el campo, en el campo de la sanidad, en el campo de la inocuidad. Y su función ahí fue la de ejercer la labor de coordinador estatal de estos programas. Actualmente, a la fecha, pues tenemos el gusto, la satisfacción de contar con él a cargo de la gerencia del Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Sinaloa. Pues démosles la bienvenida también. Gracias. Por último, nuestro otro integrante del panel de sanidades, pero no puedo ser el último, menos importante, nuestro amigo Damián Pablo Rosas. Él es biólogo acuacultor por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Damián, si nos acompañas, por favor. Desde hace más de 15 años se ha desempeñado en posiciones diversas, todas, todas vinculadas con la actividad acuícola. Son posiciones de naturaleza técnica y de supervisión, enfocadas al tema de embarques para empresas productoras de diversos estados del noroeste de México. Asimismo, se ha ocupado en posiciones como la coordinación de producción del área de artemia, técnico larvario para empresas privadas del sector, acumulando una vasta experiencia en el comportamiento de los organismos en cultivo, lo cual le ha conducido a que actualmente ocupe el cargo de coordinador estatal del programa de sanidad acuícola del Estado de Nayarit, en el CESANAY. Pues le damos también la bienvenida. Muchas gracias. Y para dar lugar a la exposición, a la información que nos vienen a compartir nuestros interesantes panelistas, le pedimos de favor a las personas que controlan la exposición, si pudieran ubicar por ahí la presentación de Pablo Damián Rosa CESANAY. Vamos a empezar de sur a norte, después seguiría la de CESACIN y después seguiría la del compañero Jesús Quiroz de COSAES. Es CESANAY la exposición. Vamos a dar apertura a las presentaciones de cada uno de los compañeros y nos vamos a permitir darles un espacio de exposición de entre 15, máximo 20 minutos a cada uno, esperando ahí, disculpen que estemos acotando los tiempos, para dar lugar a un espacio de consultas, de preguntas, por qué no, de aportación, de complementos y, bueno, pues, posterior a eso, pues ya procederíamos con la continuidad del evento. No sé si ya estemos listos para cederle la voz a Pablo Damián. Adelante, Pablo. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Agradezco a los organizadores la invitación a compartir información de nuestro estado de Nayarit. Les voy a hablar sobre la situación actual, las perspectivas sanitarias en el cultivo de camarón en Nayarit. Y, bueno, le inicio con presentándoles lo que es la superficie y las unidades de producción que han existido en los últimos cinco o seis años, hasta este año, 2022. Ha crecido en este tiempo alrededor de un 8, un 10% anual. En este último, este periodo que se presenta aquí, el crecimiento en nuestro estado ha sido de alrededor de un 40% en lo que son unidades y un 30, 40% también en lo que se refiere a la superficie de cultivo. Y en esta otra lámina les comparto lo que es la producción de camarón de cultivo en este periodo, 2017-2022. El último dato que se observa en las barras del 2022, pues todavía son datos preliminares. En los últimos años, en los últimos tres años pasados, ha ido incrementando lo que es la producción y la superficie de cultivo. La superficie que aquí se muestra, se refiere a superficie sembrada de manera acumulada. En el estado, existen alrededor de 13.000 hectáreas. Y en esta lámina les presento lo que es la ubicación de las granjas de camarón en seis municipios. Los catalogamos de zona norte, zona centro y zona sur. En total, son 754 granjas las que existen actualmente, en 13.000 hectáreas de superficie de cultivo. Un poco sobre lo que es el estatus de los cultivos a la fecha. Se llevan 1.174 siembras en 16.000 hectáreas, como les digo, de manera acumulada. Son 570 unidades las que se encuentran actualmente activas, sembradas, 9.300 hectáreas. Lo que pasa acá en Nayarit es, estas siembras que se mencionan en 1774, son todo el total del padrón de granjas que existen. Hacen una, dos, tres, algunas hasta cuartas siembras. Y es lo que estamos presentando aquí, las siembras que se tienen. Las unidades que están actualmente sembradas, la cantidad de poslarva que se tiene sembrada, la mayoría proviene del estado de Sinaloa. Le sigue la producción en el estado de Nayarit con tres unidades de producción de larva y el resto viene del estado de Sonora y de Colima. Por parte del comité, se han hecho estos 172 análisis para unidades de engorda y para unidades de producción de poslarva para la enfermedad de NHP. Y en ninguno de los casos de los que se han realizado ahorita se han tenido resultados positivos a esta enfermedad. También me parece importante mencionar la cantidad de granjas que tenemos en el estado certificadas por parte de Senasica, que cuentan con un certificado, se realizan las buenas prácticas en estas instalaciones. Tiene una vigencia de dos años este certificado. Aquí compartirles lo que son las fechas en las que se siembra en el año de manera trimestral, una comparación con el año anterior, donde se ven al inicio de año y en el tercer trimestre, es donde se realiza la mayoría de las siembras por las condiciones que se presentan. Y en esta otra lámina les comparto los datos de cosechas de manera trimestral igualmente y se observa también en el segundo trimestre, la gráfica, la cuadra del 2021 marca más claro lo que es las cosechas, las fechas de cosecha, debido a que eso ya está terminado, y el de este año, el 2022, solamente el segundo trimestre es donde hay más producción, más cosecha, y están pendientes todavía los datos de los últimos trimestres, que no están, son datos preliminares todavía. Aquí les comparto ya lo que corresponde a este año, las siembras que se tienen realizadas en las granjas, 610 granjas sembradas, 124 millones, una densidad promedio de 17 organismos, y esa es la sobrevivencia que presentan, queda todavía alrededor de un 30% de granjas que no se han cosechado, y la talla de cosecha, pues la mayoría es camarón de talla chica. En esta otra lámina les comparto lo que son, lo consideramos como afectaciones a las granjas en las siembras, por reportes que hacen los profesionales de campo que visitan las granjas, por rendimientos que presentan a la cosecha, y por último las afectaciones de mortalidad es que presentan arriba del 75%, que básicamente no ha habido afectaciones significativas para los cultivos. Estos son datos de la segunda siembra, 417 granjas que están sembradas, 900 millones, la densidad de siembra igual es de 12 organismos, es baja, un 56% de sobrevivencia de las unidades que han cosechado, falta muchos datos todavía de esta siembra por tener, y a la talla de 13 gramos, talla de cosecha. Igual en esta lámina son las afectaciones que reportan los productores, mediante los profesionales, basados igual en un reporte que hacen, en resultados de rendimiento, y resultados de cosecha en mortalidad de arriba del 80%, son muy pocas. Y en esta lámina son los datos de la tercera siembra de este año, son solo 89 granjas sembradas, 140 millones, son densidades de 14 organismos, a una sobrevivencia del 67%, y pues casi la totalidad de estas todavía no se ha cosechado. Y en esta lámina les comparto la información de los diagnósticos que se han realizado en este periodo de 2018 hasta este año, mancha blanca, todos los casos, todos los años de 2018 para acá no se ha tenido ningún resultado detectado, positivo a esta enfermedad, de taura tampoco, de HNV es la que sí se ha presentado en todos los años, una prevalencia de 80, del 90%, y en el 2021 una prevalencia del 50% en las granjas que se muestraron para esta enfermedad. En lo que va de este año, solamente se han detectado 35, todavía se están realizando muestreos para esta enfermedad en este año, están todavía resultados pendientes para mostrar de 2022 en lo que es esta enfermedad. también comentarles que se hacen para cabeza amarilla, para mionecrosis, en este mismo periodo y también en todas se tiene un resultado negativo. Y aquí los que les comparto es de la problemática que se ha presentado durante este año, son similares a las del año pasado en la cuestión de la variación de temperatura en el primer trimestre del año por las profundidades que tienen los estanques y la afectación que les produce eso, cambios muy marcados en las temperaturas. Ha presentado también problemas en algunos casos donde avanza la presencia de dinoflagelados y que torna el agua tóxica y es una de las problemáticas que se tiene en las zonas. Igual altas salinidades en el periodo de mayo, junio que por lo regular no se tienen unidades sembradas en esas fechas pero algunos que sí si no cosechan antes de que empiece esta problemática pues se empiezan a tener mortalidades en las cosechas. Un problema también que se ha visto es la disparidad de tallas. Aquí la imagen que está ahí de todos los camarones juntos es en una sola siembra se presentan todas esas tallas de un mismo laboratorio de un mismo estanque y están así. Es una de las problemáticas también que sigue habiendo. Una problemática también con respecto a la presencia de dinoflagelados en las tomas de los laboratorios que proveen larva igual tuvieron problemas para poder surtir en un tiempo poslarva y otro de los problemas que también se presenta en ahorita ya se presenta también en agua salada en salobre la presencia de esta macroalga que le conocen como paiste y satura los estanques de esta macroalga y tienen problemas para poder quitarla tienen que contratar personal exclusivo para hacer esto y es una problemática que se presenta y que se va diseminando a los demás estanques y a los cultivos vecinos y ahí es un problema también y por último comentarlo la afectación que se tuvo recientemente si se enteraron el huracán Roslin pegó en el municipio de Santiago Escuintla fue donde tocó tierra y en ese municipio como mencioné en las tablas del principio es donde están la mayoría de las granjas ubicadas en Rosa Morada en Santiago Escuintla y Tuzpan fueron afectados y declarados como zona de desastre a la población en general y en el caso de las unidades de producción pues la mayoría no cuentan con campamentos bien construidos y pues ahí se ve la imagen de una granja que igual contaba con una construcción bien y así como quedó esa que es de material hay muchos campamentos que no quedó nada igual pasó con los equipos embarcaciones o el material que tuvieron en instalación al paso de este huracán pues no quedó nada hubo pérdidas de producción en algunos casos completa y en otros casos de todos los bordos y todo el material y equipo que cuentan en la granja pues quedó tirado por todos lados es una problemática que igual se presentó recientemente y ya por último comentar también lo que se ha estado presentando en los meses recientes los bajos precios que presentan y comentan los productores esta última lámina les presento lo que son los resultados preliminares y la proyección que se espera para finalizar la producción de 2022 esa es la superficie que se tiene sembrada 16.000 hectáreas pronosticando con un rendimiento por hectárea de 987 kilos se espera que haya alrededor de las 16.000 toneladas de producción de lo que es el ciclo 2022 y por mi parte es todo muchas gracias por su atención muchas gracias le agradecemos a Damián y como ha conseguido dando espacio aquí en el mismo sentido geográfico que se va dando el curso de la actividad le cedemos la palabra al maestro en ciencias Nelson Quintero para que nos apoye en compartirnos su información ahí de favor me voy a ver en la necesidad ahí disculpándome de antemano de ir acotando a 15 minutos para que pueda desarrollarse toda la exposición Nelson gracias adelante si son tan amables los compañeros allá de bueno pues muchas gracias por la invitación y con la venida del otro presidente el oceanólogo este me pasa el agua por favor muchas gracias entonces empezamos y ya ya traigo la garganta seca bueno como les decía pues con la venida de nuestro presidente el oceanólogo Jesús Fernando Espinosa pues nos permitimos presentar la información que se ha generado en CESACIN es de ustedes y es para todos ustedes bueno pues nosotros de CESACIN como ustedes como muchos ya lo saben estamos constituidos por juntas locales tenemos 14 juntas locales y dentro de estas juntas locales nuestro personal adscrito asciende a 72 personas las juntas locales pues aquí están enlistadas en cada una de estas bueno tenemos nueve instalaciones físicas donde contamos con laboratorios de diagnóstico presuntivos y dos de ellos cuentan con diagnóstico de PCR así mismo es importante mencionarles que somos el comité de acuícola más grande de México contamos con 908 granjas de camarón inscritas dentro de nuestro padrón hay algunas que todavía no se han acercado con nosotros 114 de peces 85 de moluscos contamos también con una oficina CED dentro de nuestros programas de trabajo los más fuertes o los más relevantes se encuentra el de sanidad que en este caso es donde nosotros tratamos de prevenir o controlar todos los patógenos que se presentan y el otro que ha adquirido mucha relevancia en los últimos años es el programa de inocuidad en el cual tratamos de que todo el alimento que se produzca no cause daño a nosotros a los que los consumimos en el 2022 el grueso de nuestros cultivos bueno se operaron con dos ciclos de cultivo tanto en hiperintensivo como en los semiintensivos años anteriores habíamos trabajado con hasta tres ciclos de cultivo y hay quienes pues realizaron hasta cuatro ciclos de cultivo y por los tiempos por las condiciones que se han estado presentando por los precios pues la mayoría de los productores pues se han enfocado algunos en uno y los menos en dos ciclos de cultivo bueno aquí en esta imagen le vamos a tratar de representar nuestro boletín que se genera cada semana es importante mencionarles que traemos un pequeño retraso debido a que pues no tenemos tan real todas las cifras sin embargo esta es la información que nosotros le vamos a presentar está dividido en tres en tres partes la parte de avance de siembra que es prácticamente lo de las granjas cuántas son de hectareaje el estatus sanitario cómo están sanitariamente y los datos de producción así es como está dividido nuestro boletín lo pueden buscar en nuestro facebook ahí lo van a encontrar bueno dentro de la parte del avance de siembra este año se han sembrado 892 unidades de producción que amparan a un área de 53 mil 479 hectáreas donde se han sembrado 6 mil 458 6 mil millones 458 mil poslarvas 59 mil poslarvas esto es en el primer ciclo no se realizaron resiembras la densidad promedio que se sembraron fue de 12 camarones por metro cuadrado dentro del estatus sanitario de las 892 granjas 468 presentaron algún problema sanitario dentro de 37 mil 750 hectáreas con una afectación real de 25 mil 998 hectáreas en cuanto a los datos de producción de estas 892 granjas se han sembrado total se han cosechado totalmente 678 granjas y esas 678 constituyen un área de 37 mil hectáreas de las cuales llevamos un avance cercano al 70% con una producción total de esas 600 de 38 mil 158 toneladas y hay algunas otras granjas que han realizado pre cosechas donde tenemos 6 mil 65 toneladas en cuanto en cuanto al tamaño o al gramaje son 15 gramos con un 53% de sobrevivencia y llevamos un rendimiento de mil kilogramos por hectárea y un factor de conversión alimenticia de 1.52 en el segundo ciclo se sembraron 585 granjas con un área de 31 mil hectáreas y un se sembraron 3 mil 449 millones esta es una densidad de 11 camarones por metro cuadrado de estas 585 nada más 78 presentaron algún problema sanitario que abarcan 6 mil 514 hectáreas afectadas y realmente se han afectado 4 mil 870 hectáreas en cuanto a los datos de producción de estas 585 110 han cosechado totalmente en un área de 3 mil 400 hectáreas aquí tenemos una producción de 2 mil 453 toneladas tenemos un gramaje de 15 gramos con un 56% cosechado vamos vamos a ir un poquito más rapidito porque parece que estamos cortos con el tiempo en el caso de los hiperintensivos pues aquí básicamente es muy poco son muy poquitas las granjas que se han sembrado porque todos conocemos la problemática lo que ha costado o lo que cuesta producir en este tipo de sistemas pero aún así hay gente que ahí le ha atinado y le sigue intentando básicamente aquí llevamos 295 toneladas cosechadas y con un factor de conversión de 1.41 para el caso del segundo ciclo de los hiperintensivos prácticamente los números todavía están en cero no tenemos información que presentar y aquí lo importante bueno aquí es un resumen de los tres ciclos que tenemos muy poquitas granjas que realizamos un tercer ciclo por eso no lo presentamos porque los datos son muy minúsculos en este sentido son las 898 granjas de las cuales un área acumulada de 87 mil hectáreas en esta se sembraron 10 mil 150 millones de poslarvas a diferencia del año pasado nosotros tenemos 50 mil millones más el año pasado bueno faltaría ver si todavía seguimos recabando alguna información la densidad por metro cuadrado es un camarón más que el año pasado el año pasado fueron 11 y llevamos un acumulado de 51 mil 500 toneladas bueno 59 mil toneladas aproximadamente casi pegándole a las 60 60 mil toneladas entonces si preguntan cómo vamos a salir con diferencia el año pasado pues seguramente vamos a salir poquito por abajo entre 5 y 10 mil toneladas menos porque hay muchas unidades que no sembraron un segundo ciclo pero si hay otras granjas que se fueron a un solo ciclo y obtuvieron más biomasa entonces vamos a esperar ahorita nada más son datos preliminares estaríamos pendientes a esperar que salga el último camarón del estanque para tener un dato más preciso bueno estos son los reportes de patógenos por junta al igual que el compañero anterior que me predeció en el caso de mancha blanca prácticamente ha desaparecido este patógeno afortunadamente pues ya no se ha detectado nada más tenemos un solo caso en taura pues igual no tenemos ninguna evidencia de alguna presencia sin embargo en el caso de vibrio pese a que va a la baja aún se siguen detectando 145 de 1565 en el caso de NHP este pues muy fluctuante va entre 112 120 150 pero como todavía no cerramos el año pues seguramente todavía se van a seguir presentando algún caso por ahí en IHHNV nosotros si tenemos un poquito menos prevalencia que compañero ellos si han detectado un poquito más en nuestro caso anda entre un 30 y un 40% la prevalencia de IHHNV que no es poquito pero si es algo significativo en este sentido pues ahí de manera comercial pues quiero invitarlos a que se acerquen con nosotros para que realicen la evaluación de la calidad de las poslarvas pese a que es un programa muy importante no hemos tenido esa aceptación como nos gustaría dentro de la evaluación de la calidad de las poslarvas nosotros somos el único comité a nivel nacional que realizamos este trabajo es decir nuestros técnicos ya con una suficiente experiencia van a acompañar en acompañamiento a los productores acuícolas para verificar que la larva que les van a vender sea de la calidad que el productor está esperando en este caso hemos recibido 189 solicitudes y se han realizado 320 esto es porque hay algunos productores que nos ven o llegan y nos dicen oye si nos haces el favor de verificarla por larva y pues nosotros no podemos negarnos a eso se han atendido 780 pilas y el puntaje promedio que andan es 99% pese a que se han detectado algunas larvas que no cumplen con lo que el productor requiere para que sea sembrado como hay algunos laboratorios la mayoría de los laboratorios pues ya se han pues puesto las pilas por decirlo así ya se han enfocado más en en el manejo prácticamente los laboratorios que tenemos en Sinaloa cumplen con la expectativa que ustedes están buscando bueno estas son las juntas locales que tienen más más solicitud en este caso es Cospita El Dorado y Nabolato Norte bueno esto es otro comercial estos son los servicios que nosotros ofrecemos gratuitamente por eso les decimos acérquense así nosotros tenemos mucho que ofrecerles para ustedes en el caso de servicios como diagnóstico bacteriología análisis en fresco calidad de agua materia orgánica parasitología PCR la evaluación de la calidad larvaria que es algo muy importante porque de ahí va a dar la pauta o va a marcar la pauta de cómo van a presentarse nuestros resultados finales servicios externos también tenemos de PCR antibióticos plagicidas en el caso de inocuidad residuos tóxicos metales pesados análisis febriles y coproparasitología estos son completamente gratuitos obviamente hay que estar inscrito dentro del programa de inocuidad estos son otros de los entregables que tenemos o algunos activos que se les entregan a algunos productores obviamente igual tiene que estar dentro del padrón de productores condicionado a la implementación de las buenas prácticas de producción acuícola inocuidad y este es otro comercial esto es una invitación para todos los productores de larvas de camarón porque ya ahorita en los meses de noviembre y diciembre realizamos los muestreos para de verificación de larvas y reproductores bueno en este caso son de reproductores para conocer cómo estamos sanitariamente y qué es lo que le vamos a ofrecer al productor ya hay muchos ya hay algunos laboratorios que siempre hay laboratorios que levantan la mano generalmente son los mismos de siempre pero también le hacemos extensiva a otros laboratorios que para que se acerquen con nosotros para que realicen su programa de verificación bueno pues aquí ya nosotros vamos por más necesitamos que se integren más tenemos algunas granjas que les hace falta que se acerquen con nosotros y para ya para cerrar esta es una imagen del personal con que cuentas es así acabamos de cumplir 20 años de constitución de esta gran empresa y pues todavía vamos por más enhorabuena a nuestros compañeros y en agradecimiento pues sin ellos no podríamos hacer nada muchas gracias gracias estimado Nelson como acto seguido espero hayan tomado nota y para las consultas les cedemos la palabra de manera expresa aquí al ingeniero Jesús Quiroz maestro si gusta por favor ahí desarrollar su exposición y seguimos en esta dinámica este en cuanto concluya pues valoramos si quedó margen para espacios de preguntas si no estaremos organizándonos ahí para que posterior a se les haga la consulta de manera directa esperemos que dé margen Jesús de favor ahí ojalá podamos gracias buenos días a todos es un gusto poder saludarlos ya teníamos rato que no nos no nos mirábamos con algunos de ustedes este en esta ocasión pues me toca a mí compartir las la información que se ha generado con respecto al seguimiento sanitario además de inocuidad y vigilancia epidemiológica de COSAES este en ausencia del médico Baltasar Chávez que ahorita por cuestiones de trabajo también anda en otras actividades entonces pues vamos a dar inicio espero sea de su agrado este evento este un agradecimiento ahí a los a los organizadores con AFAB con ACWA por habernos hecho la invitación y por aquí nos vamos a estar viendo en los próximos horas y al siguiente día también bueno de manera general vamos a ver el avance que tenemos ahorita es un avance preliminar precisamente porque ahorita bien mencionaban aquí los compañeros todavía no han concluido las actividades en las unidades de producción sin embargo pues ya a esta altura en el estado de Sonora nosotros andamos alrededor del 90% de cumplimiento ya de todas las tareas que se deberían de realizar en cuanto a ya prácticamente el proceso de cosecha final aquí para ponerlos en el contexto en Sonora tenemos 15 bueno 16 juntas locales caracterizadas desde la zona desde Salud y Río Colorado hasta Giabampo en esta ocasión para este año Giabampo se integra nuevamente a las actividades debido a que pues ya se incorporaron 270 hectáreas esa junta local no había operado el año pasado y en este año fue reactivada así de manera general ahorita tenemos nosotros el conteo de las unidades de producción y aquí son mucho menos que las de los vecinos de aquí son 151 unidades de producción aclaro que el año pasado se tuvieron el registro de 143 subimos alrededor de 8 unidades de producción no es que haya crecido la superficie bueno en teoría lo que fue que se incorporaron algunas unidades de producción que habían dejado de operar y para un segundo ciclo tenemos 23 unidades de producción operando una más que el año pasado no hay gran cambio en ese sentido en cuanto a la siembra voy a hacer aquí en estas dos en esta laminilla las dos tablas haciendo referencia al ciclo pasado en el ciclo pasado tuvimos 35 maternidades operando con un total de 64 ciclos de producción esto quiere decir que hay unidades de maternización que operan en dos ocasiones a veces hasta tres el total de siembras del año pasado fueron 7.399 millones de organismos el 47% de estos son transferidos a la estanquería rústica en este caso ya para entrar en el tema tenemos 36 unidades de producción operando de los cuales realizaron 66 ciclos igual algunas de ellas hacen dos ciclos tuvimos un incremento de cerca de 400 millones más para este año y cerramos con un total contabilizado de 7.719 millones de organismos sembrados en maternidades de esto el 66% pues cubre lo que es la estanquería rústica aquí en el caso ya entrando al detalle sobre el ciclo 2022 en primer ciclo tenemos 151 unidades de producción operando son un total de 28.242 hectáreas ya en operación como les digo se incorporaron a las actividades algunas que habían estado en abandono que no habían sido sembradas en años anteriores tenemos una densidad de siembra promedio de 19.9 con un total de 5.613 millones de organismos sembrados para un primer ciclo en un segundo ciclo tenemos 23 unidades de producción operando una más que el año pasado básicamente tenemos 3.443 millones digo perdón hectáreas sembradas una densidad de siembra de 16.1 un camarón por metro cuadrado con un total de 553.7 millones de organismos sembrados en total haciendo una suma de los dos ciclos seguimos con las mismas unidades de producción pero tenemos un total de 31.684 hectáreas sembradas acumuladas tenemos un promedio de densidad de siembra de 19.5 organismos por metro cuadrado y tenemos un total de 6.166.7 millones de organismos sembrados en toda la superficie registrada tenemos una caracterización aquí en Sonora nosotros la zona norte pues es la parte que corresponde Hermosillo la zona centro la catalogamos nosotros de Guaymas Cruz de Piedra y Bahía de Lobos los que pues algunos de ustedes conocen ahí la región y la zona sur es a partir de los Mélagos hasta Giabampo entonces aquí en la zona norte tenemos 33 unidades de producción en la zona centro tenemos 24 unidades de producción y en la zona sur son unidades de producción más pequeñas tenemos un total de 94 unidades de producción tenemos me voy a ir un poquito rápido yo creo que por los tiempos en la zona norte se sembraron 3.402 millones de organismos en total en la zona centro 448.9 millones y en la zona sur 2.315.8 millones para dar ese total general que había mencionado anteriormente de manera gráfica establecimos cuál es el comportamiento a lo largo de varios ciclos del 2004 al 2022 el incremento de pues ha sido un poco sustancial en cuanto a la superficie bueno así de manera general es la misma son los mismos datos que explicaba anteriormente pero ya en una representación gráfica tenemos aquí datos de siembra de la zona norte por ejemplo en los últimos 5 o 6 años por ahí no ha tenido gran cantidad de crecimiento es el mismo comportamiento de la zona centro tenemos a partir del 2018 se estableció en los mismos términos de cantidades de organismos sembrados es decir que no ha tenido gran incremento y ahí lo vamos a ver ahorita más adelante en un gráfico comparativo de densidades de siembra aquí lo tenemos por zona me voy también a lo que es el ciclo 2022 inició en la zona norte a partir del 9 de marzo la siembra en estanquería rústica tenemos concluyeron al 26 de agosto esto abarca lo de las siembras de segundo ciclo también y el promedio pues fue el 24 de abril se hace un cálculo en base al tamaño de las unidades de producción y a la base de datos que manejamos nosotros en la zona centro en este año también se inició a partir del 20 de marzo se concluyó por ahí el 20 de mayo y el promedio fue del 16 de abril en la zona sur que es de Mélagos hacia Giabampo el inicio de la siembra se empezó el 11 de marzo concluyó el 25 de agosto y el promedio fue del 23 de abril les digo eso son datos para aclarar nada más que lo fuerte la gran cantidad de siembra se desarrolla durante los primeros días de abril abril y un poquito de mayo sin embargo hay gente que todavía sigue sembrando los días posteriores la mayoría de la supa decidió adelantar fechas de siembra estaba viendo los registros del 2021 y está más o menos en la misma situación tenemos en general los que adelantaron su siembra es el 63% de las unidades de producción más o menos 15 días lo adelantaron con respecto a los promedios y los que retrasaron su siembra es la diferencia es el 37% aquí ellos retrasaron sus fechas de siembra o sus días de cultivo o sus fechas de siembra más que nada en 11 días en promedio esto a nosotros para la estrategia de los de trabajo de empezar a hacer las visitas de empezar a hacer los monitoreos empezar a hacer los muestreos pues esta información es válida para nosotros tenemos que estar al pendiente de ese tipo de situaciones para poder armar las estrategias y poderle darle el seguimiento la asistencia técnica vigilancia epidemiológica en su caso en el gráfico este en general es un comportamiento histórico de las densidades de siembra si se fijan en los últimos mencionaba 2018 al 2019 la variación ha sido mínima entonces tenemos por ahí después de haber pasado ya los estragos del evento aquel catastrófico del 2013 que ahí como se mira en la gráfica pues fue un evento de bastante magnitud nosotros ahí en Sonora veníamos de producir 81 mil toneladas en los años 2009 2010 y caímos hasta las 14 mil toneladas ya se imaginarán el impacto en la industria el origen de la poslarva sembrada la mayoría sigue siendo de aquí del estado de Sonora perdón de los cinco laboratorios con que se cuentan andamos alrededor del 62% 65% en ambos casos bueno en todos los casos es un dato general el más o menos el 38% corresponde a laboratorios de aquí de Sinaloa y un 6% por ahí anda de otros laboratorios de Baja California Sur y de Nayarit igual en el gráfico ahí se menciona el comportamiento de la distribución según la procedencia de los organismos aquí ya para entrar al tema ahí un poquito escabroso nosotros de las 151 unidades de producción se reportaron presencia de eventos sanitarios en 142 unidades de producción eso corresponde más o menos al 92% una cosa así los problemas iniciaron a partir del 24 de abril de alguna manera algunos productores ya tienen definido esas fechas críticas y han optado por hacer algunas pues adecuaciones a su cultivo tanto en mejoramiento de la calidad de los fondos aplicaciones de algunos productos la verdad que este año para algunos proveedores de productos no fue tan buen año porque pues a pesar de que se presentaron algunos eventos no fueron tan serios entonces los productores redujeron la cantidad de aplicaciones de productos básicamente son cuaternarios de amonio y por ahí uno que otro que utiliza algún fármaco bueno de estos problemas sanitarios en la última quincena por ahí de septiembre se detectaron 32 casos sin mortalidad y sin sin tecnología aparente de mancha blanca eso nos alerta a nosotros porque en años anteriores veníamos al igual que los compañeros por acá traíamos tres casos nada más en el 2021 en este año ya se reportaron alrededor de bueno 32 casos en el último registro que tenemos entonces eso nos alerta a nosotros como comité y algunas instituciones hubo inquietud del gobierno del estado también por parte de la zagarpa de poder estar atendiendo ese tipo de situaciones porque en otros años ya sabemos mancha blanca tuvo serias complicaciones en los niveles de producción este año aparentemente y algunos investigadores señalan la tolerancia a este tipo de patógenos sin embargo pues siempre estamos alertas ante esa situación ah bueno lo mencionaba es a partir del 14 de septiembre cuando empiezan los primeros positivos la mayoría de ellos se realizaron desde la zona centro hacia el sur de la zona de Cruz de Piedra hasta Giabampo y por lo demás lo que nunca nos hemos quitado es la presencia de otros patógenos como vibriosis común o bacteriosis que algunos le pueden llamar la presencia de parásitos adherencia gregarinas protosuarios no lo mencioné por aquí pero también el tema de calidad de agua a muchos le movió el tapete allá había registros de una deficiencia de calcio en el suministro de agua a mí se me hace bien interesante porque a veces no consideramos la parte creemos que estamos metiendo agua de muy buena calidad cuando en realidad por ejemplo es un caso de una zona tú tienes en tu estanque una cantidad de 6 miligramos por litro de oxígeno y acá en la entrada de agua en tu cárcamo de bombeo anda aproximadamente en 3.5 entonces eso te indica de qué calidad de agua estás metiendo yo creo que ese es un tema para estar muy alerta no nada más la parte sanitaria nosotros también nos involucramos a ese punto a ver cuál es la situación en la que se está manejando el cultivo ni se diga pues la parte también de la nutrición estamos al pendiente de eso aquí ya en resumen tenemos en cuanto al seguimiento sanitario pues tenemos reportes de 1% de prevalencia de pues algunos no les no le llaman este vibrio para hemolíticos algunos quieren que le llame todavía MS o AHPND sin embargo para la autoridad sanitaria que en este caso específico este análisis nada más lo realiza a través del programa de vigilancia epidemiológica únicamente para nosotros lo puede realizar un laboratorio que es oficial es SENAPA de ahí pues tenemos en cuanto a detección de mancha blanca tenemos un 21% de la prevalencia ya lo mencionaba hace rato 32 casos NHP si tenemos más o menos andamos por ahí igual con respecto a otros años y de IHHNV ahora sí aquí nos volamos la barda veníamos con 30 del año pasado del 2021 30 37 por ahí de prevalencia este año el incremento fue sustancial implican varios factores también este año nos aplicamos un poquito más con el número de muestras sin embargo pues también a pesar de que es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de Salud Animal como endémica y de notificación mensual en otros años también ha causado algunos problemas serios hay incluso gente que han vaciado sus estanques por así decirlo para volver a resembrar precisamente por la alta presencia de organismos con características la básica es los organismos enanos o deformes esa es una característica y pues aquí gráficamente ya expresamos cómo ha sido el comportamiento desde los últimos 15 años del 2004 al 2022 la prevalencia de mancha blanca como les decía el año pasado casos tres nada más este año ya son 32 casos que se tuvieron todos aclaro para que no vaya a ser así como como que se vayan a ir este un poco con temerosos este todos los casos pues no han presentado problemas sanitarios los signos clínicos característicos de la mancha blanca en este año no se han observado salvo por ahí uno que otro que logra detectar que hay desprendimiento de la cutícula es una característica física de los organismos o a veces las manchitas esas blancas por ahí que se le logran ver en la cutícula del cefalotórax en el caso de IHHNV pues lo vemos en el gráfico histórico ha habido picos muy fuertes este año pues andamos por el mismo estilo prevalencias de vibrio paramolítico de la región AP3 el que realiza únicamente la autoridad sanitaria pues tenemos un caso básicamente las detecciones fueron muy pocas NHP se ha mantenido como les decía hace rato no ha habido una variación en los últimos años aquí tenemos un análisis de datos con respecto a las densidades de siembra aquí a veces apenas yo que hice la presentación puedo entenderla bien bien sin embargo voy a tratar de explicárselo todos aquellos que siembran con densidades menores a 15 el 100% de las unidades de producción es afectada a veces se ve un número muy grande pero en realidad los que siembran menos de 15 es una o dos unidades de producción y si detectas o es afectada por algún patógeno esas dos unidades de producción pues es el 100% en general tenemos un 94% de unidades de producción afectadas y de las no afectadas es un 6% según los registros que tenemos en cuanto al origen de la poslarva del estado de Sonora únicamente hay 85% de las unidades de producción afectadas el que es mixto entre hay unidades de producción que siembran de dos laboratorios o tres laboratorios algunos son de ahí de Sonora otros de Sinaloa otros de Baja California pues es igual es el mismo comportamiento tenemos ahí en Sonora el 85% mixto 100% de las unidades de producción afectada solo otros estados es el 100% le digo este gráfico nada más es una representación para nosotros de cómo es el comportamiento de las enfermedades esto no quiere decir que el problema sea de los laboratorios nosotros lo que vemos es que es parte de los registros que realizamos entonces es la misma información que nos proporcionan los productores en cuanto a el indicador de afectaciones tenemos así catalogado como la zona norte centro y sur tenemos una superficie afectada de 37% en la zona norte son alrededor de 14 mil hectáreas el 37% de eso pues estamos hablando de 3 mil hectáreas en la zona centro hay una menor afectación ahí la superficie es mucho menor son 24 unidades de producción andan alrededor de 2 mil hectáreas aproximadamente en la zona sur tenemos una afectación del 18% en total tenemos el 27% me gustaría aclarar este dato es de los que le proporcionan a los profesionales de campo en las unidades de producción a veces puede variar mucho con respecto a la realidad debido a que algunos todavía hay cierta renuencia en la notificación sin embargo pues hemos ido trabajando y la gran mayoría ya pues nos considera dentro de sus programas el acceso a las unidades de producción el acceso a la asistencia técnica y a la vigilancia epidemiológica y pues bueno tenemos el 94% ya lo he venido mencionando en cuanto a la detección de patógenos hace rato mencionaba de la zona centro que es de Guaymas hacia abajo hacia el sur es donde está la afectación o las detecciones de mancha blanca tenemos un 21% de afectación en IHNV y NHP tenemos en promedio un 90% hace rato mencionaba en el gráfico el 87% de IHNV es una situación ahí media complicada en cuanto a datos ya productivos al avance que tenemos por ahí del 91% tenemos una sobrevivencia estimada del 64% tenemos un rendimiento promedio de 2.600 kilos por hectárea y una producción tentativamente esperemos llegar a las 80 mil toneladas pero ahorita con el avance que tenemos andamos alrededor de las 76.042 toneladas ahí lo menciono a continuación pues aquí es el histórico también a partir del 2013 las situaciones como se han dado las afectaciones y los niveles de producción me voy a enfocar porque todo eso ya lo vimos me voy a enfocar al dato de la producción el año pasado tuvimos un registro ya al cierre del mes de abril aclaro también porque hay veces que la información no nos llega en el tiempo que tenemos que hacer cierre de ciclo tuvimos una producción de 79.874 toneladas hasta esa fecha teníamos captado todo el 97% de la información en este año llevamos un 91% de la información y tenemos un registro de 76.042 toneladas es seguro bueno no me atrevería a asegurarlo pero es casi probable de que andemos por ahí en el orden de las 80 mil toneladas porque todavía falta unidades de producción por reportarse también este dato lo aclaro que son en base a las constancias de buenas prácticas de cosecha es un trámite que nosotros tenemos de alguna manera como una especie de candado para que puedan realizar las actividades correspondientes al ciclo de cultivo les decía hace ratito a finales de abril por ahí todavía andamos recuperando información porque también algún trámite de permiso de siembra ahí en Sonora está amarrado con la entrega de tu información del ciclo inmediato anterior entonces de tal manera que esta información es real de las unidades de producción pero pues ahorita la que tenemos es un avance es un preliminar si nos apoyas pues es ok bueno ya este para cerrar pues son los mismos datos la producción 76.042 toneladas ahorita tenemos un total reportado de 25.530 hectáreas es lo que va reportado todavía nos faltan alrededor de 3.000 hectáreas por reportar tenemos un avance del 91% este es la producción con respecto bueno el gráfico de producción con respecto al 2004 al 2022 ya para finalizar un pequeño mensaje por ahí para la comunidad acuícola dice para la consolidación de la acuacultura en el país es importante la alianza de los sectores productivos gobierno y académico esto para construir escenarios de mayor competitividad del sector que respondan a las demandas internacionales respecto al desarrollo de una acuicultura sustentable ya ven que el tema de sustentabilidad pues ha estado fuerte en los últimos años y además incorporar los principios de sanidad que es lo que nos toca a nosotros los organismos auxiliares los comités e inocuidad que permitan una mayor rentabilidad generación de empleos la captación de divisas la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente pues por mi parte es todo agradezco la atención pues aquí estamos muchas gracias Jesús agradecemos ahí información muy interesante un contexto radiografía de los temas de sanidad a nivel regional y como acto seguido también procederemos tenemos la oportunidad de un espacio de tiempo de aproximadamente cuatro minutos cinco minutos para preguntas consultas o aportaciones son bienvenidas cedemos ahí abrimos el foro a los diferentes ¿alguna pregunta alguien? ¿alguna consulta? por acá de este lado si nos apoyan gracias hola buenos días quería felicitarlos por las ponencias quería saber qué opinión tienen y cuál es el grado de afectación que han tenido por temas de EHP compañeros ¿alguno de los panelistas que quisiera responder? bueno hablo por la estrada de Nayarit no hemos tenido reportes específicamente sobre la enfermedad que menciona oficialmente no se hace este tipo de de análisis EHP es EHP ¿eh? EHP sí en el estado es sí no no contamos con información que reportes de afectaciones por esta enfermedad de pronto reportes de heces blancas en alguna de las fincas camaroneras bueno bueno igual nosotros tampoco estamos realizando diagnósticos para EHP es complicado para nosotros como comités realizar algún diagnóstico del cual la autoridad no nos no nos ha indicado o no tenemos los medios para realizarlo por ejemplo pudiera ser que algún laboratorio diagnóstico ofrezca el servicio sin embargo generalmente para nosotros poder realizar algún monitoreo debemos de tener uno el el una especie de aval de la autoridad o que nos que preautoricen para que se realicen en algún laboratorio determinado porque actualmente para poder nosotros realizar algún diagnóstico sanitario y que la autoridad lo reconozca lo debemos realizar en laboratorios aprobados o laboratorios oficiales del CENACICA es por eso como comentaba ahorita mi compañero de Sonora que algunos diagnósticos los realizan en laboratorios oficiales o laboratorios aprobados si no los realizamos en ese tipo de laboratorios se tendrían que pagar con recurso propio y tampoco no contarían como no podríamos estarlos presentando hay quienes han estado realizando algunos monitoreos y de repente se meten en algunas situaciones complicadas con la autoridad de nosotros pues no nos conviene estar el mal porque pues finalmente es quien nos está financiando el recurso y tendríamos nosotros que hacer la solicitud del CENACICA para que uno se incluya este patógeno dentro de los monitoreos pero también tener nosotros dentro de nuestra comprobación o comprobarles que ya hay presencia de tal o cual agente infecciosa vamos a proceder en concluir la ronda una consulta más si alguien tiene alguna otra inquietud aquí nos nos dan ese margen gracias Javier alguien más buenos días buenos días Israel Valenzuela de Grupo Acuícola Mexicano quería preguntarles yo qué tanto interés hay de parte del gobierno y qué tanto recurso ustedes tienen para en cuanto al tema de inocuidad alimentario en el cumplimiento de las buenas prácticas en acuacultura qué tanta promoción qué tanto apoyo se da a las unidades de producción para ser preventivos y no no ver tanta cifra de enfermedades bueno en nuestro caso vamos a hablar por Sinaloa afortunadamente Sinaloa en Sinaloa contamos con un recurso bastante considerado o sea un recurso suficiente un recurso suficiente para para promover las buenas prácticas nosotros en CESACIN tenemos a ocho profesionales de campo enfocados única exclusivamente para para el tema de la inocuidad acuícola como les digo a donde vamos nosotros hacemos la invitación y en este panel pues también no fue la excepción tenemos bastante nosotros este participación en ese sentido y nos gustaría que se incluyeran más unidades de producción tenemos alrededor de 400 de 400 granjas que están adheridas al padrón incluso tenemos una participación de la parte pesquera alrededor de casi 600 embarcaciones menores nueve plantas de procesamiento primario pero todavía no tenemos espacio suficiente para albergar más unidades de producción igual aquí se les hizo la invitación desafortunadamente cuando viene la implementación y se tiene que contar con cierto personal que esté pues atendiendo las recomendaciones de nuestros profesionales ahí donde donde se frena y ya no podemos avanzarle pero sí nosotros estamos promoviendo a más no poder en redes sociales a través de los grupos en reuniones de productores no 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 nos cansamos de estar promoviendo las buenas prácticas digo tenemos afortunadamente tenemos el recurso suficiente para poder este realizarlo incluso los apoyamos con con complemento para que su su gasto sea mínimo y que sea más fácil poder lograr el certificado buscando ya pegarnos a los tiempos compañeros si pudiera ser bueno algo breve por favor en el acá en sonora nosotros si hay un hay un presupuesto no tan bastante no más o menos corresponde al 25 o 30 por ciento del total de presupuesto del comité sin embargo la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos 151 unidades de producción o sea la capacidad que tenemos con el personal pues es bastante buena y aparte que nos aprovechamos somos un equipo de trabajo en ocasiones hay personal de sanidad que es acompañado con el digno cuidado entonces tratamos de que el recurso pues trata de optimizarlo y tener mayor impacto con los productores a veces no hay presupuesto que alcance si te fueras a temas así ya más específicos de apoyar porque en ocasiones hay productores que nos solicitan a nosotros algún tipo de diagnóstico sobre todo en el tema de inocuidad por ejemplo metales pesados plaguicidas y hay cierta limitación únicamente las que están en un estrato ya en proceso de certificación o que son de estrato bajo entonces no hay dinero que alcance pero si tratamos de hacer le echamos ganas para que todas las unidades de producción queden cubiertas y aprovechamos todo el personal no nomás vamos y hacer puro sanidad también promovemos la parte de las buenas prácticas que eso en general nos beneficia a todos a los productores y al mismo comité le contesto por nuestro estado Nayarit en el caso de nosotros se tiene a la fecha un padrón de 170 unidades que se atienden en lo que es el área de inocuidad y de estas están con certificado 40 instalaciones con certificado de inocuidad para el otro caso de sanidad acuícola también se cuentan con 30 instalaciones certificadas dentro de esto van las unidades de producción de poslarva y la capacidad que tenemos ahí igual sería como un 30% del recurso que tiene el comité total para estas acciones y esa es la cantidad de productores en 170 en el padrón que se atienden de inocuidad buscando apegarnos con los tiempos pues pasamos a agradecerles a nuestros panelistas la interesante información que nos han compartido y así mismo como acto seguido vamos a cederle la palabra a nuestra amable conductora gracias gracias